Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org El título de este mensaje se llama Bellas Palabras de Vida. Este está ahí en Juan capítulo 5. Puedes seguir en su Biblia si desea y también puedes seguir en lo que le dieron los hermanos ahí. Juan capítulo 5. Dice el versículo 24. Vamos a solamente leer ese pasaje y de ahí vamos a aprender algunos principios acerca de la vida eterna. Dice el versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo, dice ahí, nos da una promesa. Al que cree en él, pasa de muerte a vida. El creyente pasa de un estado en donde el juicio ya no le aplica. Entonces, vemos ahí que dice, Cristo nos da, ¿una qué? Una promesa. Vea que es la promesa que él nos da. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que él nos hizo. ¿Qué dice ahí? La vida eterna. Si va conmigo en su Biblia a Tito, capítulo 1, vemos ahí que Dios recalca su promesa y dice, yo no puedo mentir. En Tito, capítulo 1, dice de esta manera. Tito sigue después de primera y segunda de Timoteo. Dice, en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente o no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí el Señor nos muestra que él nos da una promesa. Y cuando hablamos de promesa, estamos hablando del acto o expresión en lo que una persona segura promete que va a ser una cosa. Ahora, su servidor tiene una familia y ha hecho muchas promesas que muchas veces no he podido cumplir, ya sea por contratiempos o porque simplemente fallé. Y nosotros como seres humanos fallamos muchas veces. Pero Dios dice a la Biblia que él tiene una promesa y él no puede mentir, él no miente, él cumple sus promesas. Y la promesa que él nos dio, según este pasaje, es una vida eterna. Las palabras de Cristo, dice la palabra de Dios, son espíritu. Vea lo que dice Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice ahí? Son espíritu y son vida. Mire, cuando una persona habla de ser lleno del Espíritu Santo, es muy necesario ser lleno de la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu, no podemos separar las dos. El Espíritu Santo no obra y no funciona sin la palabra de Dios. Vea también lo que dice Juan 6, 68. Y ahí es donde vemos que la palabra, las bellas palabras que mencionó el apóstol Pedro. Dice, las respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué dice ahí? Palabras de vida eterna. Estas en verdad son palabras de vida eterna. Ahora, el que rechaza a Cristo y su palabra, será condenado y juzgado por la misma palabra. Vea lo que dice Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe, de nuevo dice, mis palabras. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Vaya conmigo rápidamente a Juan, capítulo, primer libro de Juan, o primera de Juan, capítulo 5. Y vemos ahí el testimonio de Dios o las palabras de Dios en cuanto a la vida eterna. Dice, mera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho un mentiroso. Porque no ha creído el testimonio o la palabra que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Dice ahí, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y si lo conecta con el Dios, con el 10, es el que cree en el Hijo de Dios. Dice el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, para que sepáis, para que tenga la certeza, la seguridad, que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y se salta al versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y, ¿qué dice? La vida eterna. Vemos una y otra vez la promesa que Dios nos da de la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Y en este pasaje vamos a ver algunos principios de esas palabras de la vida eterna. En primer lugar, escriba ahí, notemos su autoridad. Notemos su autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de, ¿quién las declaró? ¿Quién dijo esto? ¿Fue un hombre? ¿Fue una iglesia? ¿Es una denominación? ¿Somos los bautistas que enseñamos esto? ¿O es algo que el Señor mismo dijo? Escriba también ahí, fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo, a quien Dios ha dado toda potestad o autoridad en el cielo y en la tierra. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Vea lo que dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siguiente. Dice, toda autoridad fue dada a Él para resucitar y juzgar a los muertos. Toda autoridad fue dada a Él para resucitar y juzgar a los muertos. Juan 5, 21 y 22 dice, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, aquí podemos ver que son distintos. El Padre y el Hijo son distintos, pero en verdad es la misma esencia. Los dos son Dios. Y hemos cubierto esto a través de las últimas semanas. Creemos que nosotros, en un solo Dios, como dice la palabra de Dios, pero es un Dios que se ha manifestado en tres distintas personas. Y no hablamos que uno es más que otro, ni mucho menos, sino que según la Biblia le llamamos al Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, o de la Divinidad, porque apareció en segundo lugar, en el orden cronológico en la Biblia, y después apareció el Espíritu Santo. No quiere decir que es menos que el otro, pero aquí claramente vemos que Jesucristo, dice que Él recibió la autoridad aún del Padre mismo, porque Jesucristo también está bajo autoridad, y el Espíritu Santo está bajo la autoridad de Jesucristo, de Jesucristo mismo. Y aquí vemos que Él tiene el mismo poder que solamente Dios puede tener, y ese es de resucitar, y también de juzgar. Vea lo que dice también Juan 25 y 27, dice, porque como el Padre, disculpe, de cierto, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, cuando usted lee la Biblia que dice, Hijo de Dios, no lo degrada, no dice, pues es solamente un Hijo de Dios, nosotros si creemos en Cristo, somos hijos de Dios. No, esta frase está declarando que Él es Dios mismo. Porque cuando Él declaró que Él era el Hijo de Dios, los judíos lo querían apedrear. Y Él preguntó, ¿por cuál buena obra me apedreáis? Y dice, no, 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 no es por la buena obra, sino porque tú siendo hombre, te haces Dios. Esta frase es muy importante en la Palabra de Dios. Y vemos que la autoridad, el que declaró estas palabras, el que cree en el Padre, dice, no vendrá a condenación, más tiene vida eterna, Jesucristo mismo la declaró. Ahora, segundo lugar, notemos su veracidad. Notemos su veracidad. Si regresa ahí a Juan capítulo 5, versículo 24. Dice ahí el versículo 24, comienza con una frase, dice, de cierto, de cierto os digo. Noten que dice, de cierto, de cierto. Es como diciendo de verdad, de veritas, en serio. Aquí estamos hablando verdad, no estamos jugando. Esta es la verdad. Escribe ahí, el Señor no puede mentir. El Señor no puede mentir. Número 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, hablá, habló y no lo ejecutará. Ve lo que dice Hebreos 6, 8, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Notemos su veracidad, que dice que es verdad. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Y qué fue lo que nos prometió? Vida eterna. Ahora, hay personas que a veces quieren dividir la Biblia, en algunas, lo que ellos llaman dispensaciones. Pero mira, aquí en este pasaje, Jesucristo aún no ha ido a la cruz, aún. Porque muchos dicen que la vida eterna, o la gracia, vino cuando Jesucristo murió y resucitó, y ahora cambió la dispensación. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, porque Cristo aquí en este pasaje, y en Juan 3, 16, y en Juan 3, 33, y en Juan 10, y muchos otros pasajes, Él dice, el que cree en mí, tiene, no dice tendrá, dice, tiene vida eterna. El creer en Jesucristo, nos da lo que es un regalo, un don. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 6, en su Biblia, y vea lo que dice la Biblia, que la vida eterna, es un regalo de Dios. Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado, es muerte, más la dádiva, o el don de Dios, o el regalo de Dios, ¿qué dice ahí? Es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un don, es un regalo. Si usted va conmigo a Efesios, capítulo 2, vea lo que dice el versículo 9, vea lo que dice el versículo 8, disculpe, dice, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Pablo está diciendo aquí, nosotros somos salvos, por gracia. Gracia es un favor y merecido, algo que recibimos, sin merecerlo. Es lo que Dios nos da, a pesar de ser pecadores. Dice, por medio de la fe, es por la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver, con uno, desde nuestra conducta, nuestro fondo, sino dice que es un don de Dios, pues es un don, un regalo de Dios. El 9 dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie, nadie, nadie se gloríe. Nos vemos claramente que Dios nos da un regalo, y lo que implica un regalo, es algo que se da, sin esperar nada a cambio. Si yo le doy este día, al hermano Carlos Olivera, un celular, iPhone X, uuuh, imagínense, más de mil dólares que cuesta el teléfono, de 128, no, 250 gigapas, le voy a agarrar el que cuesta unos 1200. Yo le doy al hermano Carlos Olivera ese regalo, y al hermano Carlos, el regalo es suyo, pero ¿sabe qué? Págueme los taxis y nos quedamos libres. ¿Es un regalo ya? No, hombre, si me está cobrando, no sé cuánto sea, más de 100 dólares de puros taxis. No, hombre, y le digo, ¿sabe qué, mago, de perdida, pague el envío? y el regalo es suyo, el envío me costó 50, ¿no? Tómelo antes de que me arrepienta. ¿Es un regalo ya? Porque ahora él está, él tiene que pagar, mago, Carlos, mire, ¿por qué no mejor lava mi carro, lo limpia bien, lo aspira, hermano, tengo cuatro hijas, ¿sabe cómo es las cosas ahí? Donde quiera dejan tirado. Ya no es regalo, porque le estoy pidiendo esfuerzo, tiempo, le estoy pidiendo algo a cambio. Un regalo es algo que se da, sin esperar nada a cambio. Y si le doy ese regalo, hermano, Carlos, y él se va muy contento, y hasta baja todos sus contactos ahí, ya están haciendo FaceTime con otras personas, y a la semana me enojo con él, porque no me contestó un texto que le mandé. Por algo, lo que sea. Y digo, hermano, Carlos, devuélame mi teléfono, ¿no? Va a decir, no hombre, estás loco, ¿cómo te voy a devolver tu teléfono? Ese no es tuyo, es mío. Le voy a llevar a corte, hermano, Carlos, ¿eh? Vamos a corte, ahí voy, ahí está el juez, Judge Judy, ahí está ella. Una excelentísima señoría, fíjese que sucedió así, 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 pues quiero que me devuelva el teléfono. Y me va a preguntar ella, ¿tú sí lo regalaste? Sí. Era un regalo, sí, pero ya me arrepentí, lo quiero que me lo devuelva. ¿Sabe qué va a decir Judge Judy? Va a decir al hombre ahí, al policía ahí, que me agarre de mi ropa y me saque fuera del salón de corte. ¿Por qué? Porque algo que se da legalmente ya no se vuelve a tomar. Y la Biblia dice, cuando Dios nos da vida eterna, por eso dice que ya no vendrá a condenación. Porque Él nos dio el regalo de vida eterna, la cual es por medio de la fe, lo cual es por medio de Cristo y no es por obras para que nadie se glorie. Y Dios no es mentiroso para que después se arrepienta como un hombre. Pues vemos claramente la enseñanza, notemos su veracidad, que cuando Dios habla, así es. No es cuando un hombre habla. Mira, yo puedo hablar, yo puedo decir cosas y me puedo equivocar, pero la Biblia es la que nos debe guiar a nosotros. Por eso usted guíese por lo que dice la palabra de Dios. Y no muchas veces lo que suena bonito o lo que suena con sentido o con razonamiento, que uno puede después alejarse o perder lo que Dios le ha dado. Vea lo que dice la siguiente parte. Él es la personificación de la verdad. Él es la personificación de la verdad. Ahí en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Pero en ese pasaje también nos enseña que Él es el camino, el único camino. Este martes pasado un varón nos estaba tratando de razonar y enseñamos su filosofía ternal al decirnos que todas las religiones, todos los dioses, todas las deidades en un final llegan al mismo fin. Pero eso es una mentira según la Biblia aquí. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una persona que da vida y ese es Jesucristo. Vea lo que dice en Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es que dice ahí verdadero y estamos en el verdadero. Miren, nosotros creemos que estamos en una iglesia correcta cuando exaltamos al verdadero. Jesucristo es el verdadero. No hay otro hombre que debe tomar lugar de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es Dios mismo. Por eso dice ahí en su Hijo Jesucristo, miren lo que dice, este es el verdadero que dice ahí Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y mucha gente dice ¿dónde dice la iglesia que es Dios? Aquí hay un pasaje que dice que Él es Dios. En Romanos 9, 5 dice que también Jesucristo es Dios. También en el libro de Juan una y otra vez declara Él mismo que Él es Dios. Jesucristo es Dios mismo. Él es el verdadero. Así es como sabemos si estamos primeramente siguiendo a una iglesia correcta. Si enseñan que Jesucristo es Dios. Si enseñan que Jesucristo es un profeta y que era un buen hombre nos estamos siguiendo al verdadero. Si enseñan que Jesucristo era un hombre falible nos estamos siguiendo porque ahí le dice claramente Jesucristo quien me redargulle del pecado. Jesucristo era sin pecado. Fue tentado en todo pero sin pecado dice la palabra de Dios Jesucristo es el verdadero. Él es la cabeza de esta iglesia. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Yo no soy el que mantiene la vida de esta iglesia. Yo soy el administrador o mayordomo de la iglesia al cual yo voy a dar cuentas a Dios si estoy siendo un buen administrador o si estoy predicando bíblicamente todo el consejo de la palabra de Dios pero últimamente este cuerpo le pertenece a Cristo. Es la vida que Él murió y pagó con su propia sangre y se entregó por su novia que es la iglesia. Él es la verdad. Notemos su veracidad. Jesucristo es la verdad. Siguiente siempre habló la verdad. Jesucristo siempre habló la verdad. Juan 8 45 al 46 dice Y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Usted cree que Cristo decía la verdad? Dice la iglesia Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir esto que si una persona enseña algo diferente de lo que Cristo enseñó es que es mentira es mentiroso pero lo que Cristo dijo es verdad. Siguiente dice Si creemos la palabra de los hombres ¿cuánto más debemos creer la palabra de Dios? Si creemos la palabra de los hombres ¿cuánto más debemos creer la palabra de Dios? Dice 1 de Juan 5.9 al 12 dice Si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo y note que es verdad esta frase que está ahí muchas veces le creemos a la gente y a veces sin evidencias ¿no? ¿escuchaste lo que pasó? Un poco y ya creemos lo que la gente nos dice o a veces hay quienes nos enseñan puede ser aún detrás de un púlpito y nos empiezan a enseñar cosas y lo tomamos como verdad sin en verdad ir a escudriñar en la escritura había unos hombres que eran de vereda dice que ellos cuando escuchaban a Pablo predicar ellos se iban y escudriñaban la Biblia para ver si lo que él había dicho era verdad y es algo que yo le recomiendo a usted y siempre que usted venga aquí va a escuchar palabra de Dios pero no se quede satisfecho nada más que pues el pastor Ringo así lo dijo usted tiene que ir a casa y escudriñar y estudiar por sí mismo cuando hablo de estudiar significa leer y leer y leer y leer no hablo de agarrar otros libros aparte no estamos hablando de ir a unos comentarios agarrar un libro acerca de algún tema que se tocó aquí no vaya a la palabra de Dios si nosotros a veces creemos el testimonio del hombre cuanto más debemos creer el testimonio de Dios y cuál es el testimonio ya lo leímos pero vamos a volver a leer dice el versículo 10 el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso ¿por qué? porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo ¿qué dice ahí? tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios ¿qué dice ahí? no tiene la vida en Juan 3.36 vamos a leer en un momento pero dice que el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él número 13 observemos su simplicidad observemos su simplicidad el mensaje de la salvación y el camino a la salvación es muy sencillo es más sencillo de lo que mucha gente a veces lo presenta hay quienes han complicado el mensaje de la salvación pero si usted ve en la Biblia el mensaje de la salvación es tan sencillo como entrar por una puerta porque Jesucristo dijo yo soy la puerta y el que entrare por mí será salvo ¿quién puede entrar por una puerta aquí? obviamente todos entramos por una puerta en otro pasaje nos enseña que el que tomara el agua viva es tan sencillo como tomar un agua así tan sencilla la salvación que una niña un niño de 5 o 6 años pueden entender el mensaje de salvación porque hay quienes quieren complicarlo con palabras grandes y quieren a veces hacerse más bien parecer dotados o ocultos o estudiosos y usan palabras que la persona común y corriente no va a entender y mucho menos los niños y la Biblia claramente nos enseña que el mensaje de salvación es muy sencillo no hay nada complicado de la salvación en primer lugar dice ahí que es oír es oír simplemente oír oír dice Romanos 17 así que la fe es porque dice ahí el oír y el oír de qué y la palabra de Dios la Biblia dice que somos renacidos por la misma palabra de Dios cuando una persona oye como dice ahí Juan 5.24 dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra si vimos ahí y la siguiente parte es creer creer el que oye mi palabra dice y cree Juan 11.25 y 26 dice y les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto que dice ahí y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente luego le hace una pregunta ¿crees esto? hay quienes enseñan que cuando uno muere su alma duerme y algunos creen que es una destrucción eterna o espiritual para siempre y serán resucitados hasta el final pero claramente nos dice la Biblia que el que cree en él dice aunque estuviera muerto ¿qué dice ahí? vivirá en otras palabras aún permanece vivo por eso Pablo dijo que ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo si yo parto de este mundo si yo voy me muero dice yo voy a estar en la presencia del Señor Jesucristo porque uno tiene que oír y después tiene que creer y finalmente dice ahí tiene que tener tener dice Juan 5.24 no dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió dice tiene vida eterna cuando hablamos de tener estamos hablando obviamente de poseerla poseemos tenemos la vida eterna Juan 6.47 dice ahí de cierto de cierto os digo el que cree en mí ¿qué dice ahí? tiene vida eterna note que son términos comprensibles más sencillos no puede haber vea lo que dice Juan 3.36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él entonces obviamente vemos que una persona tiene que creer para tener vida eterna vea lo que dice Hechos 16.30 y 31 al voltear la hoja dice y sacándoles les digo hablando del carcelero un hombre romano que estaba a cargo era un guarda un guardia de ahí de una prisión donde estaba Pablo y estaba Silas y después de haber sido azotados ellos fueron puestos en la cárcel y a medianoche dice que vino un temblor y él salió y se rompieron todas las cadenas y aquel hombre se despertó porque estaba dormido y él se quería matar porque sabía que al perder un prisionero pues era digno de muerte y prefería él mejor matarse a ser torturado avergonzado y él se iba a matar pero él les dijo al muchacho que no se matara y dice aún estamos aquí y el 30 ahí continúa y sacándoles les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién en tu casa aquí vemos que el mensaje es muy sencillo el creer en Jesucristo para ser qué para ser salvado para ser salvo así dice Romanos capítulo 10 y va conmigo Romanos capítulo 10 dice versículo 9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios te levantó de los muertos será que dice ahí serás salvo porque con el corazón dice la Biblia se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación el creer en Jesucristo en el Evangelio dice la Biblia que nos da la salvación versículo 3 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que será salvo y después hace unas preguntas cómo van a invocar en cuando han creído el creer en Cristo nos lleva a invocar y cómo creerán aquel en cuando han oído uno tiene que oír y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados y el 17 finalmente dice así que la fe es por qué el oír y el oír de la palabra de Dios es muy sencillo la salvación es sencilla la Biblia claramente enseñan cierto es cierto digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene o posee la vida eterna si usted ha creído en Jesucristo como su único salvador y usted ha dicho yo no pongo mi fe en las obras mi fe no descansa en una religión no descansa en una iglesia la iglesia es más que si hablamos del templo son puras tablas viejas si hablamos de la gente gente pecadora no hay nadie mejor que otro aquí en este salón si uno pone su fe en estas cosas la Biblia dice que entonces la ira de Dios está sobre nosotros lo que debemos hacer es poner nuestra confianza completamente en Jesucristo ahora esta enseñanza no se trata de la vida después de creer en Jesucristo porque al tener vida eterna no nos da libertad o no nos da la licencia para vivir conforme a nuestros delitos o como deseamos vivir sino es ese es un tema completamente diferente y en la hora de predicación vamos a hablar un poco de ello pero vamos a seguir aquí el estudio número 4 notemos su seguridad notemos su seguridad el Señor nos da o nos proporciona una seguridad dice ahí no vendrá a condenación no vendrá a condenación de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna dice y no vendrá a condenación Juan 10 28 29 dice y yo les doy dice Jesucristo vida eterna y no perecerán ¿cuándo? jamás o sea nunca van a morir nunca van a perecer cuando habla de perecer aquí no está hablando de una muerte física porque Juan 3 16 también nos dice todo aquel que en él creyere dice de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca más tenga vida eterna es lo que dice ahí la siguiente parte y nadie las arrebata de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Romanos 8 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu note hay una frase ahí que dice en Cristo Jesús cuando usted encuentre esa palabra estamos en Cristo a todo aquel que está en Cristo la vida eterna está en Cristo se refiere a nuestra posición espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios cuando usted cree en Cristo usted está en Cristo y cuando dice ahí los que andan conforme a la carne no está hablando conforme y viviendo los deseos carnales está hablando no anda conforme al hombre natural o el hombre carnal sino anda conforme al hombre espiritual es un hombre espiritual ha pasado de muerte a vida ahí le dice el alma que pecare esa morirá y dice la Biblia que antes estamos muertos vamos a Efesios para que veamos eso en Efesios capítulo 2 porque una persona que no tiene a Cristo está muerta y una persona que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida dice ahí Efesios capítulo 12 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás mire pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe hasta este punto estamos viendo que nosotros cuando estábamos perdidos estábamos en la carne viviendo según los deseos de la carne pero ahora somos vivificados por Cristo mismo Él nos dio vida juntamente con Cristo por eso dice la siguiente parte mas pasó de muerte a vida pasó de muerte a vida este esto este evento sucede solamente una vez pasa uno de muerte a vida cuando recibe a Cristo cuando crea a Jesucristo no es que después muera otra vez y tiene que pasar otra vez de muerte a vida porque entonces ya no es una promesa entonces ya no es que no vendrá a condenación cuando una persona es salva ya no jamás vendrá a condenación Efesios 4 lo acabamos de leer dice pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo de nuevo dice por gracia somos salvos por gracia por un favor y merecido algo que el Señor hizo Él lo pagó todo hizo para que nadie se glorie cuando hablamos de gloriarnos significa de exaltarnos auto exaltarnos y querer mostrar pues que somos dignos piadosos o buenos y en verdad nadie es la Biblia dice que todos somos pecadores la Biblia dice que no hay justo ni a un uno todos se desviaron o se alejaron a unos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno a los ojos de Dios no hay nadie bueno y queremos entender entonces que solamente nuestra salvación depende de la obra perfecta de Cristo y lo que Dios espera es que confiemos en Él es lo que dice Tito me parece que es capítulo 3 veamos el versículo 4 3 4 bueno veamos desde el versículo 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres está hablando del evangelio dice nos salvó no por obras que dice ahí de justicia no es por las cosas buenas que nosotros hubiéramos hecho dice ahí sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador mire para que justificados o declarados justos ¿por qué? por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna es conforme a la gracia de Dios es por su misericordia no por obras de justicia no por obras para que nadie se gloríe entonces Dios nos da una seguridad si la salvación no es por las obras entonces tampoco por las obras Él nos va a quitar la salvación porque nunca dependió de las obras yo sé que siempre gente va a decir ¿qué tal si matas? esa frase ya la he escuchado muchas veces le quiero decir a usted que primeramente 2% de la población del mundo va a matar en su vida y no sabemos por qué va a matar por sangre fría por defensa propia en la guerra y la Biblia a veces si justifica el matar si es por defensa propia y si es por guerra no se le demandará el delito a esa persona bíblicamente hablando si usted a mí no me parece la guerra no me la entienda yo no estoy de acuerdo que haya guerras a veces las guerras no tienen un propósito correcto pero mire lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces la gente quiere usar el pecado peor pero ahí le dice claramente que si uno se enoja con su hermano sin causa o le llama necio o raca como dice la Biblia entonces él también es expuesto al juicio de Dios solamente por enojarse con una persona ya es un homicida en su corazón a veces nos queremos a veces justificar pues yo no he hecho aquello yo no he hecho aquello todos somos pecadores todos hemos pecado todos hemos fallado a Dios no hay nadie que es digno de pararse delante de Dios por eso aun cuando oramos oramos en el nombre de Jesucristo eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo es que yo no soy digno de venir a Dios por mi cuenta aunque él me ha hecho un sacerdote y tengo acceso a su trono y se ha acercado a nuestro trono pero él mismo dice cuando ores piden mi nombre piden mi nombre porque aun no somos dignos para entrar en la presencia de Dios por nuestro propio mérito sino que en la posición de Cristo somos justificados somos regenerados somos declarados justos por él somos redimidos por la sangre de Cristo hemos sido comprados por un precio y hay muchas otras enseñanzas a través de Gálatas Efesios Colosenses Primera y Segunda Tesalonicenses donde muchas personas en verdad no tocan esos pasajes y se van a un extremo malinterpretando la Biblia pero aquí vemos muchas pasajes que hemos visto que Dios nos da una promesa ve lo que dice también en Segunda de Timoteo 2.13 si fuéramos infieles él permanece ¿qué dice ahí? fiel él no puede negarse a sí mismo Dios no se niega cuando él nos recibe dice yo no puedo negarte a ti ahora si yo soy infiel a mi Dios él permanece fiel y pues que bendición es esa seguridad ahora recuerde una de las comparaciones que Dios hace a la iglesia él es el esposo y la iglesia es la novia o la esposa y él da seguridad es lo que a veces las mujeres nosotros vemos esposos debemos dar a las esposas seguridad y a pesar como dice la isla más Dios muestra su amor aunque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros aún tal como seamos aún nuestro comportamiento Cristo murió por nosotros y vean el número 5 no temo su bondad no temo su bondad si leemos de nuevo Juan 54 es cierto es cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida el Señor sabe que usted y yo somos lerdos de corazón para creer o sea somos duros de creer pero es lo que dice Lucas 24 25 entonces le dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho en vez de dejarnos perecer en nuestra incredulidad él nos dice claramente carñosamente de cierto de cierto os digo y se poniendo doble énfasis escribe ahí sobre su palabra para persuadirnos a creer en él y recibir la salvación que bondad y que que bendición es que el Señor nos da esa esas palabras de bondad hacia nosotros y es el mensaje de la Biblia claramente como dice segunda de Timoteo dice y desde las niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación te dan el conocimiento de la salvación unos propósitos principales de la Biblia es darnos el entendimiento y el conocimiento de la salvación pero no quiero dejar nada más con eso porque creemos no pues ya soy yo tengo vida eterna poseo la vida eterna y ahora voy a hacer lo que quiero no vaya conmigo a Efesios capítulo 2 vea lo que dice el versículo leímos el 2 y el 9 no es por obras por gracias soy salvo pero el día dice porque somos hechura suya cuando una persona crea en Cristo se convierte en criatura de él una nueva criatura dice la Biblia creados en Cristo y Jesús para qué para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué dice ahí? en ellas en Juan capítulo 1 versículo 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cuando una persona cree en Jesucristo le dice la isla que Dios nos da la autoridad o la potestad al poder de ser un hijo de él mi apellido es Ayala García Alfaro cada quien tiene su apellido diferente venimos de diferentes familias diferentes fondos tal vez tenemos diferentes beneficios diferentes responsabilidades podemos decir que hay quienes la tuvieron más fácil otros la tuvieron más difícil dependiendo de la familia en que vivieron y pues uno no puede en verdad hacer nada vivir en esas circunstancias simplemente superar la circunstancia o algunos pues le han dado todo todo le han dado que no sabe ni siquiera cómo valorar las cosas y digo esto porque mire cuando usted recibe al Señor usted ya está puesto en la familia de Dios y ahora como siendo hijo de Dios usted recibe bendiciones beneficios de ser hijo de Dios pero también responsabilidades y ahí es donde mucha gente a veces no le gusta que tenga responsabilidades que le dé que tiene que rendir cuentas a Dios y Dios ha puesto la iglesia como autoridad dice que la iglesia es baluarte de la verdad es la casa del Dios viviente y manda dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hay quienes no quieren estar bajo autoridad que Dios ha puesto sobre ellos ya sea un pastor ya sea un hombre una mujer disculpe casada con un esposo su esposo es su autoridad los hijos deben estar bajo la autoridad de sus padres después de que uno recibe al Señor dice la isla entonces que le aplica todas estas cosas especialmente guardar sus mandamientos las buenas obras que debemos andar en ellas si usted tiene vida eterna viva como Dios quiere no use su salvación o su vida eterna como pretexto para andar en pecado o como licencia decir pues acabo yo hago como yo quiera no tenga por seguro que es la isla de la que Dios al que recibe por hijo azota disciplina castiga y le va mal la isla dice claramente en Corintios capítulo 5 que Dios juzga a los de afuera pero dio la autoridad a los de adentro la iglesia a juzgar a los que están adentro a predicarles fuerte a redarguirles a enseñarles y llamarles atención cuando es necesario pero hay quienes dicen a mi no me gusta que me digan que hacer no me gusta que me digan las cosas pues mira si usted posee la vida eterna lo digo si yo no se cada uno sabe en su corazón si en verdad ha creído si posee la vida eterna Dios manda que ande en buenas obras que ande como un hijo de luz que viva como un hijo de obediencia porque si no lo hace ahí es cuando viene entonces el juicio y hay quienes decían viva mejor cuando yo no conocía a Cristo tenía más dinero cuando no tenía cuando no venía a la iglesia y como que le quieren echar la culpa a Dios o a la iglesia pero la verdad es que ahora que estamos en la iglesia tenemos que vivir conforme a los mandamientos y dirección de Dios y cuando nos va mal hay que cuestionar si es porque nosotros andamos mal si es porque estamos desobedeciendo a Dios pero claramente esta enseñanza dice de cierto de cierto sigo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida vamos a hacer una oración Padre Santo gracias damos por tu palabra bendice